Si te ríes, pierdes Cuando confías en tu hermana Yo confío en mi hermana Este video me dejó sin palabras, no entiendo nada la verdad Cuando quieres grabar un video bonito de tu bebé Cuando te llega el karma instantáneo Cuando tu amigo va al mar por primera vez Cuando tu papá hace una emotizada Haciendo chamaco Una emotiza, una emotiza insana No sé qué decir aquí, pero me dio mucha risa Cuando quieres enseñar cómo darle vuelta a los panqueques Así se dan vuelta los panqueques Me preguntan cómo se hace Mira, se me cayó más en la cocina Cuando haces twerk en la pared Cuando asustas a tu amigo Cuando te quedas bien dormido Estas son las mañanitas Cuando acabas de entrar al gimnasio Cuando confías en tu hermano Cuando confío en mi hermana Fuera de bromas Si pensé que era real Yo no sé por qué me subí Yo no sé por qué me subí Cuando te vas de shopping con tu amiga Tu amigo el que se llama Max Bueno, este es el final del video Cuídense mucho y suscríbanse Si te ríes, pierdes